El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, estará mañana visitando puerta a puerta los comerciantes del Centro de Pasto para implementar la campaña CONFIE. El día de mañana vamos a tener la grata presencia del ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón, y vamos a realizar una actividad bien importante en la calle 17, entre carreras 21 y 19 más o menos, donde vamos a hacer una actividad bien importante. El ministro va a estar en contacto con los comerciantes y empresarios, entregando unos volantes, entregando información y sobre todo interactuando con ellos para escucharlos, para saber qué necesitan por parte de nuestra Policía Nacional, de nuestro Ejército Nacional. Con esta visita se pretende que los comerciantes tengan un acercamiento con las autoridades y así identificar las necesidades principales en cuestión de seguridad, en particular en el centro de nuestra ciudad. La logística se la está organizando la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la avanzada del Ministerio de Defensa. Se prevé cerrar esta cuadra durante la actividad, también en coordinación con la Secretaría de Tránsito del municipio. Y lo importante aquí es que nuestros comerciantes y empresarios puedan tener ese contacto directo con el ministro de Defensa. Hacer las solicitudes por parte de FENALCO, también expresarle ese cambio positivo que hemos tenido en la ciudad, esa percepción de seguridad que tenemos gracias a la llegada de la Policía Metropolitana. Obviamente que hay que seguir trabajando en temas de seguridad, pero hemos venido mejorando. Y con este tipo de visitas y ese acompañamiento por parte del Ministerio, estamos seguros que vamos a seguir mejorando cada día más en términos de seguridad.